¡Discúlpeme! ¡Discúlpeme! ¿Se encuentra bien? Sí, no hay problema. Cuidado con la puerta. ¡Perdóneme! No se preocupe. Le moveré el asiento. ¡Claro, la ventana! ¿Qué pasa? ¡Por favor, le ruego mil disculpas! ¡No se preocupe, no pasa nada! ¡Lo llevaré al hospital! ¡Perdóneme! Muchas gracias, porque hacer buenas compras te hace muy feliz. Venta de invierno en Sunshine Sakae.